Hugo Acuña Ortiz caminaba por esta calle del barrio cuando fue embestido por un motociclista quedando tendido en el suelo. Allí fue auxiliado por algunas personas que se encontraban cerca, pero por la gravedad de las lesiones no fue posible salvarle la vida. Me llamaron que había tenido un accidente, que una moto lo había atropellado ahí en San Cristóbal y en San Luis y que había quedado muy mal. El hombre de 78 años presentó una herida abierta a la altura de la cabeza, trauma moderado y fractura en una costilla. El muchacho que lo atropelló le proyectó los primeros auxilios porque él era paramédico y lo trasladaron a la clínica Villa de San Carlos, aquí con mi tía, que es la hermana de él. Lo llevaron, le hicieron reanimación y estuvo vivo hasta las nueve, nueve y media hasta que él falleció. El hijo de Hugo Acuña reconoce que su padre no fue precavido a la hora de cruzar esta calle del barrio San Cristóbal, en el sector donde residía. Mi señor padre, que de pronto ya por la edad de 78 años, ya no sé qué le dio por hacer eso. ¿Pasó la calle? A pasar la calle, no se dio de cuenta. A esa hora también hay mucho tráfico ahí, no sé, fue en Provencia de él prácticamente. Hugo Acuña, quien deja cinco hijos, será sepultado en su natal Pie de Cuesta.